Y lo decíamos en título, se cumplen 35 años de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo, una entidad que nació en tiempos de la dictadura para buscar a los hijos desaparecidos, pero también a los nietos apropiados, la mayoría de ellos nacidos durante el cautiverio de sus madres. Y justamente en un día como hoy estamos en vivo en la sede de Abuelas, Daniela Ayala, y este anticipo, Daniela, adelante. Así es, Pablo, buenas tardes, Gabriela. Estamos en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, ubicada en Biorri, Ceballos y Calle Venezuela, en el barrio de Montserrat, donde vamos a estar dialogando con el primer nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que nos va a contar su relación y su historia personal con respecto a esta organización que luchó desde el principio en los años del proceso para recuperar a los nietos, como señalaba Gabriela, muchos de ellos nacidos en cautiverio y otros trasladados a familias sustitutas. Detrás mío hay un panel con fotos, muchas de estas fotos de nietos recuperados, muchas historias. Vamos a estar compartiendo todos estos detalles a lo largo de la presente edición. Ustedes. Gracias, Daniel. En instantes volvemos allí, por supuesto.